Atlas perdonó y ahora tendrá que depender en lo que ocurra en el juego entre Cruz Azul y Veracruz, tras igualar frente a los tuzos, en el Estadio Jalisco. Los rojinegros no supieron aprovechar la localía y los visitantes lograron marcarles el tanto del empate en el último minuto del encuentro, después de que Pachuca estaba completamente desaparecido. Apenas después de 15 minutos transcurridos en la cancha del Jalisco, el partido se le escapó de las manos al silbante Fernando Hernández Gómez, quien permitió una falta artera sobre Erick Gutiérrez, quien salió lesionado, y que debió ser sancionada con la expulsión. Quizás esto influyó en el ritmo del encuentro, sin embargo, los visitantes buscaron ser quienes llevaran la estafeta en territorio rojinegro y que pusieron a temblar, en algunas ocasiones, a los zorros. Pero al Atlas le bastó una jugada en el último minuto de la primera mitad, que terminó con el balón en el fondo de las redes, tras un excelente cabezazo de Madueña, que dejó a Óscar Pérez como un espectador más del tanto que los ponía en la liguilla. Para la parte complementaria, las cosas no cambiaron y los rojinegros se convirtieron en los amos de las ocasiones de peligro, mientras los tuzos solo evitaban que les cayera una segunda anotación. Incluso, al 60, el central pudo señalar un penalti a favor de los locales, pero permitió que las acciones corrieran, ante las quejas de los jugadores y de la afición presente en el recinto. Sin embargo, lo impensable ocurrió en la cancha del Jalisco y cuando restaban segundos para el silbatazo final, Robert Herrera remató dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes. Con este resultado, Atlas está en problemas y se coloca en la séptima posición, con 24 unidades y a la espera de que Veracruz le gane a Cruz Azul y les permita ingresar a la fiesta grande de la 2017.